Compañeros y compañeras, reciban un fraternal saludo desde la ciudad de Tijuana, en el punto noroccidental entre América Latina con Estados Unidos, en esta frontera doliente que desde el inicio de la Operación Guardián lleva a más de 10.000 personas muertas en el intento de cruzar hacia Estados Unidos. Me da mucho gusto que participen en la presentación de este libro colectivo Juvenicidio, Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina. Este trabajo es un producto de una apuesta ética, académica y política que busca construir códigos de sentido frente a esta condición inadmisible que estamos viviendo en México, en América Latina y en otros lugares del mundo, frente a lo que Aquile Membé define como la necropolítica o frente a las grandes estrategias de la biopolítica que están dejando un legado enorme de muertos. Y la gran mayoría de ellos, personas jóvenes, personas a quienes se les expropia la esperanza. Y en ese sentido, el trabajo busca entender qué es lo que está ocurriendo detrás de todo este cruising de muerte definido por el neoliberalismo y en el cual observamos condiciones como las que tenemos en México con más de 130.000 muertos y desaparecidos durante el gobierno de Felipe Calderón, más de 57.000 personas muertas por causas de violencia durante el actual gobierno de Enrique Peña Nieto. Es demasiada muerte innecesaria y dentro de este marco se inscribe la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Yotzinapa. La investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Internacionales ha puesto la puntilla a lo que muchos denunciamos y era la impostura de la supuesta verdad histórica construida por el gobierno mexicano a través de Murillo Cara. Esta verdad histórica ha colapsado. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Sigue siendo un reclamo fuertemente inscrito en las demandas, en los agravios, en los posicionamientos de un sector muy amplio de la población mexicana, pero que también ha logrado convocar un enorme interés, una gran solidaridad internacional. A Yotzinapa, las vidas precarias en América Latina y en España, trata de dar cuenta de este marco más amplio, que también incluye el asesinato, la limpieza social de jóvenes que participan, en organizaciones barriales como la Vara Salvatrucha o el Barrio 18 en Centroamérica. Coloca también el gran tema de los falsos positivos en Colombia, donde frente a las prebendas que el gobierno comenzó a otorgar a militares que asesinaran a guerrilleros, pues optaron por matar campesinos, por matar jóvenes precarizados de los barrios populares. También el libro registra la limpieza social en las favelas de Río de Janeiro, la muerte que ocurre en Los Morros, esta condición de violencia que viven cotidianamente niños y jóvenes brasileños, pero también la sobredosis de muerte que se presenta entre la población indígena y la población afrodescendiente de Brasil. Los trabajos que colocamos dan cuenta de estos procesos, pero también buscan tejer una perspectiva, una mirada, en este marco amplio de lo que hemos definido como juvenicidio. Un concepto que empecé a utilizar a partir del símil con el gran tema del feminicidio, esta muerte indolente, artera, de mujeres que se hizo visible a partir de 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que esta visibilidad fue dando sentido a lo que era una muerte sin responsables. Finalmente, el concepto de feminicidio dio cuenta de este asesinato sistemático de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. De manera similar al feminicidio, donde la mayoría de las mujeres que mueren son mujeres jóvenes, en el juvenicidio lo que tenemos es una condición de muerte sistemática, muerte artera de jóvenes, muerte violenta, donde además de la impunidad que inscribe, que define estos asesinatos, lo que tenemos es una muerte juvenil innecesaria. El juvenicidio se inscribe en un marco adultocrático. Pensar el juvenicidio nos obliga a considerar varias categorías. El primero de ellos es que la muerte, el asesinato de jóvenes ocurre en distintos contextos de precarización. Y esta precarización pasa, en primer lugar, por la precarización económica, la ausencia de empleos. Se tenía que haber generado 7 millones de nuevos empleos en América Latina en estos 10 años de este milenio, en los cuales no se generaron, tenemos más de 200 millones de personas en condiciones de pobreza. Tenemos también una condición de precarización de las condiciones laborales, pero también una precarización donde se expropia la posibilidad de construir proyectos viables de vida para gran parte de las y los jóvenes en nuestros países. En segundo lugar, tenemos una precarización social, donde efectivamente los canales de movilidad quedan cerrados, se densan, los jóvenes a través de la educación no están encontrando lo que serían las posibilidades de acceder a mejores condiciones de vida. Una gran cantidad de jóvenes en América Latina quedan en el camino, pero al mismo tiempo tenemos el desplazamiento forzado. En países como México, cada año ha venido expulsando cerca de medio millón de personas que no encuentran aquí las condiciones para desarrollar proyectos viables de vida. Entonces, tenemos también un proceso de precarización de las condiciones de justicia, donde sabemos que 98% de los delitos que se cometen no son castigados. En México, la mayoría de los jóvenes no creen en las instancias de procuración de justicia. Tenemos claramente una fractura del marco axiológico, pero también tenemos una fractura de lo que serían los marcos de credibilidad de los sistemas de justicia. Y tenemos también una precarización identitaria, sobre todo en lo que sería la construcción de identidades desacreditadas y desacreditables. Y, en todo caso, el conjunto de estos repertorios identitarios desacreditados, desacreditables, proscritos, hacen que cuando se combinan elementos como el ser joven, ser pobre, ser mujer, ser indio, ser afrodescendiente, efectivamente conlleva una condición de vulnerabilidad y riesgo. Y es esta articulación de identidades proscritas, de identidades precarizadas, las que han definido principalmente quienes mueren y quienes pueden vivir en los escenarios latinoamericanos. Este libro busca, entonces, construir un marco interpretativo, busca vincularse con otros actores, con otros sectores sociales para juntos construir nuevos marcos de esperanza, para juntos construir nuevos proyectos de vida, nuevos proyectos sociales, nuevos proyectos nacionales y nuevos horizontes de civilización. Mi nombre es Uriel Alonso Solís, soy de segundo año de la normal de Ayotzinapa, Guerrero. El día 26 de septiembre sufrimos un atentado por el gobierno en la ciudad de Iguala, Guerrero. Este mensaje es transmitido a toda aquella gente que nos escucha, 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 que nos escucha. Que a siete meses, a ocho o a un año de la desaparición purgada de nuestros 43 compañeros, desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, por parte del gobierno, queremos decirles que esta lucha sigue, que por nada del mundo vamos a dejar que se acabe, al contrario, vamos a unificar fuerzas con todas aquellas luchas sociales que hay en todo el país, a nivel internacional también, en Chinapas somos todos. Hoy en día, estamos en un país crítico, que asesina estudiantes, desaparece estudiantes, mata mujeres, mata campesinos, no les paga a los campesinos que de verdad trabajan las tierras, en Chinapas somos todos. Queremos que reflexionen y se den cuenta en el tipo de país que vivimos, en la situación que desgraciadamente nos encontramos en estos momentos. Ya basta de que tantos gobernantes vengan y siempre sean los mismos. Los invitamos a que todos juntos seamos autónomos, seamos gestionadores, que nuestro mismo pueblo sea el que nos mande las tareas y que los representantes las acapten y las hagan cumplir. Y si no, pasamos a que todos. No necesitamos que pasen tres años o seis años para que vengan las elecciones y volver a quitarlos. El pueblo puede hacer lo que tiene por derecho y lo que le corresponde. No necesitamos más policías criminales que asesinos y estudiantes, siendo que en nuestro mismo pueblo podemos crear las autodefensas. Y en Chinapas somos todos. Están dando la vida por el pueblo. Y en Chinapas somos todos. Pasen los años, pasen los meses, pasen días. Nos faltan 43 compañeros. Y hasta que aparezcan, vamos a seguir luchando. Porque en la lucha de todos, ninguna lucha es aislada. En Chinapas somos todos. Pasen los años, pasen los meses, pasen días. Nos faltan 43 compañeros.